¿De qué murió el primer actor Fernando Luján? Iniciando el año el actor Fernando Luján fue ingresado de emergencia a un hospital, sin embargo, ya no pudo recuperarse. Fernando Luján inició su carrera artística a los seis años de edad. La tarde de ayer viernes, el primer actor Fernando Luján falleció a los 79 años de edad en su hogar en Puerto Escondido, Oaxaca. Quien se convirtiera en una leyenda del cine mexicano, murió a causa de una obstrucción pulmonar derivada de una neumonía que sufrió hace algunos meses, de la cual no pudo recuperarse. De acuerdo con el programa Ventaneando, el pasado 1 de enero Fernando Luján ingresó a un hospital de urgencia, debido una crisis de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad que acabaría con su vida. Aunque Marta Mariana Castro, esposa del actor Fernando Luján, había informado que estaba respondido positivamente al tratamiento este viernes se dio a conocer su deceso. Emotiva despedida de Paolo Cianguerotti a su padre Fernando Luján. Fernando Luján, cuyo nombre verdadero era Fernando Cianguerotti Díaz, fue miembro de una de las familias de actores más importantes de México, los Cianguerotti y los Soler, había dedicado 73 años de su vida a trabajar en teatro, cine y televisión. Inició su carrera a los 6 años de edad, en la obra teatral Marianella, ya luego vendría su debut en cine, en donde participó en 75 filmes, El último hombre al agua, al lado de Eugenio Derbez. Algo que no mucha gente conocía era que por el trabajo de sus padres en teatro, el actor Alejandro Cianguerotti y su madre, la actriz Mercedes Soler, nació en una gira teatral, en Bogotá, Colombia, aunque él siempre fue y se consideró mexicano. Revelan la última voluntad de Fernando Luján. Franco Paolo da a conocer qué harán con las cenizas de su padre. Franco Paolo, uno de los hijos del actor Fernando Luján, quien murió este día, revela cuál era su última voluntad. En entrevista con Ventaneando, Franco Paolo cita que el último deseo de su querido padre Fernando Luján fue que sus cenizas se repartieran. Él nos pidió que parte de sus cenizas fueran a dar al mar, igual que pasó con su hermano, y otra parte de las mismas quedaran en un árbol. Así lo vamos a hacer. Franco Paolo mencionó también que Marta Mariana, su mamá, se encuentra dentro de lo que cabe tranquila. Ellos, al igual que otros familiares, estuvieron en los últimos momentos con Don Fernando, quien la había pasado muy mal en los últimos días. Fernando Luján falleció este viernes a los 79 años de edad, así lo dio a conocer el programa de televisión Ventaneando. De acuerdo con el medio, el reconocido histrión colombiano perdió la vida en su casa de Puerto Escondido, Oaxaca, durante la mañana de este día viernes. Los trabajos que marcaron como actor a Fernando Luján. El primer actor, quien murió este viernes, era colombiano e hizo casi toda su carrera artística en México. El primer actor Fernando Luján, quien falleció este viernes en Puerto Escondido, México, a los 79 años de edad, pasó prácticamente toda su vida en los escenarios. Se entregó por completo a trabajar básicamente en cine, televisión y teatro. Fernando Luján nació el 23 de agosto de 1939 en Bogotá, Colombia, con el nombre Fernando Cianguerotti Díaz, y fue hijo de Alejandro Cianguerotti y Mercedes Soler, quienes también fueron actores. Adoptó el apellido Luján y la nacionalidad mexicana. La carrera de Luján se desarrolló principalmente en México, en diferentes producciones. Según información en su biografía, cuando era niño, fue parte del elenco de El Mil Amores, 1954, junto a Pedro Infante y Rosita Quintana. También intervino en otras películas como La Cobarde, 1947, Las Infieles, 1953, y La Segunda Mujer, 1953, todas parte de la llamada época de oro del cine mexicano, de la cual también formó parte en su juventud. Su actuación queda para el recuerdo también en otros largometrajes como El Pueblo Fantasma, 1963, El Gánster, 1965, y El Falso Heredero, 1966, siendo estos algunos de los más importantes en su paso por el cine. Respecto a las telenovelas, es recordado por haber formado parte de historias clásicas como Los que ayudan a Dios, 1973, y Los ricos también lloran, 1979, en Televisa, mientras que en Televisión Azteca actuó en otras como Mirada de Mujer, 1997, Todo por Amor, 2000, y Mirada de Mujer, El Regreso, 2003. Recientemente Don Fernando formó parte del elenco de la serie Ingobernable, 2017, de Netflix, junto con Kate del Castillo. Por sus problemas de salud, Luján ya no participó en la segunda temporada. Luján se encontraba en desde hace dos semanas en Puerto Escondido, México, en donde intentaba recuperarse de sus problemas físicos. Según familiares, Luján padecía una crisis de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, la cual le tenía apartado del trabajo. Aunque fue operado con éxito en días pasados, su condición empeoró, se puso mal y perdió la vida este viernes en Puerto Escondido. Tras muerte de Fernando Luján, Marta Mariana reaparece con emotivo mensaje. En entrevista, Marta Mariana Castro brindó sus primeras declaraciones ante las cámaras tras el deceso de su esposo, el reconocido actor Fernando Luján. Enero de 2015, 2019. Visiblemente afectada, la actriz Marta Mariana Castro brindó sus primeras declaraciones ante las cámaras tras el deceso de su esposo, el reconocido actor Fernando Luján. Estoy, triste, muy triste, muy cansada, pero a la vez, aunque suene como increíble me siento muy contenta, muy tranquila, cuando te vas dando cuenta de que se puede tratar la vida y entiendes que al final es un estar en paz, en el, interior de ti, contigo, así veo la vida y así me siento ahora, dijo Castro en entrevista para el programa Ventaneando. Me siento muy en paz, me siento muy tranquila de siempre haber estado, de siempre haber apoyado lo que él quería, no hubo un instante, un segundo en el que no estuviera para él y así lo decidí en mi corazón hace 31 años, agregó la artista. Admitiendo que eran momentos muy difíciles, Marta Mariana reiteró que se siente serena por todo lo que pudo hacer por su esposo y padre de su hijo Franco Paolo, asegurando que siempre lo admiró y lo admirará toda su vida. Sobre donde descansaran los restos del histrión, Castro explicó, él me pidió que lo dividiera en dos partes, una en el árbol de Macuil de la casa, es un árbol que nunca se da por vencido, ni los huracanes lo pudieron tumbar y otra parte en el mar en donde está su hermano. Sin embargo, contó que como ella es muy creyente, durante esas platicas previas a su muerte le pidió a Fernando tener parte de sus cenizas para poder rezarle y hacerle sus misas, por lo que él le dio autorización para dividir sus restos en tres partes. Fernando Luján se funde con el mar. Una banda hoaxaqueña acompañó el emotivo acto de despedida. A la usanza hoaxaqueña, vestidos de blanco, con banda y mezcal, familiares, amigos y vecinos de esta ciudad, despidieron al primer actor Fernando Luján la tarde del domingo, con una caminata desde su casa, quinta cultural Risas del Sol, hasta el mar. En la playa punta de Cicatela se reunieron con más personas y juntos brindaron un emotivo homenaje al connotado actor, quien gustaba hacer caminatas junto al mar. Coincidiendo con la puesta de sol, los familiares depositaron sus cenizas en el mar y algunos lanzaron flores. Fue muy sentido porque estuvimos en su casa, con la banda, se repartieron los mezcalitos, como son las costumbres de aquí. Lo hicieron tal cual, porque también es de aquí, fue muy hermoso, solamente que hizo falta un poquito de atención por parte de las autoridades para que estuvieran y lo hubieran atendido como debe ser. Observó María Luisa Tapia, vecina de la familia por más de 20 años. La caminata abarcó unas tres cuadras y fue encabezada por familiares cercanos, después, los amigos y al final la banda de música que entonó melodías tradicionales de la costa. María Luisa lo recuerda como un señor muy activo, que le gustaban los perros, hacía una vida familiar excelente con su hijo Paolo y su esposa, le encantaba la playa. Su amiga Gloria Elena Castellanos agregó que fue muy bonito ver a todos de blanco, con flores y globos que soltaron al momento de lanzar sus cenizas al mar. Para mí esto es nuevo, fue maravilloso y que todos sus hijos estén juntos compartiendo este momento, aunque triste, de todas maneras se me hizo muy bonito. Con la gente de aquí que lo quiere y el mar, lo más bonito fue, que fue en un hermoso atardecer, depositaron las cenizas justo al momento de la puesta de sol. Al concluir la breve ceremonia, algunos asistentes se tomaron la foto del recuerdo con la imagen del actor, mientras la banda amenizaba la convivencia que continuó más tarde en la vida.